Ernesto disfruta cada día de su pequeño patio. Junto a su familia encontró la forma de autoabastecerse. Si uno tiene un pedacito de tierra, no puede estar sin nada sembrado. Hay que sembrar una matica en cualquier rinconcito. Nosotros nos pusimos de acuerdo en la familia. Hicimos un plan, entonces, donde está considerado desde la placa de la casa, que ya hemos obtenido, hasta maíz. Podemos decir que tenemos logro porque ya hemos cogido maíz, hemos comido lechugas un mes, hemos cogido habichuelas. Ahora vamos a recoger cole, vamos a coger remolacha, tomate. Esto tiene una emoción tan grande, poder sembrar una matica, verla cuando germina y verla cómo crece y verla que da el fruto que ella da. Es incalculable la energía que nos da. El sabor que nos da vivir de esa forma. Su experiencia y filosofía de vida complementan esta valiosa alternativa a la que se suma su bisnieto Diego. Yo ayudo a mi abuelo sembrando matas, aprendo de él. Yo cuando sea grande quiero tener un patio más grande como el de él y tener muchas matas sembradas. La mayor satisfacción de Ernesto y su familia es cultivar cada pedacito del patio para garantizar las hortalizas de la casa. En Mayabeque, Lianne Soto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.